Cambiar la gente de Argentina en una generación más militar y más fuerte. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo Sear sobre eso? ¿Cuál era el propósito de raptar, de robarse a estos bebés? El propósito era crear una mejor raza, pero a la misma vez era, ¿qué fue lo que dijiste de Sears? Solo de... Dispersar una. Sí, es como crear un sentimiento de que la población no tiene, como sus hijos no son suyos, son parte de una revolución militar. Exactamente. Entonces, otra cosa es crear unos niños, crear una generación que no sea subversiva. Sí. Como los padres subversivos crean los hijos subversivos. Exactamente. Exactamente. Es lo que pensaba. Muy bien. Sí, todo eso era el propósito. Y claro, durante la dificultad de Videla, nadie en el gobierno trató de parar los generales y parar la cosecha. Y también las presencias después de Videla, como dijo Leslie, nadie quería recordar la guerra sucia, pues nadie hizo nada para encontrar la verdad atrás de los secuestros. Los secuestros, pues, como solo estaban ignorados. Pero finalmente en 1997, los secuestros lograron una enfoca nueva con el fin del caso de una mujer que se llamaba Silvia Quintela. Y Quintela era una doctora izquierdista que ayudaba a los enfermos en comunidades rurales en Buenos Aires. Y era conocida en Buenos Aires para sus creencias políticas porque era muy activa en el mundo político. Pues ya en el 17 de enero, en 1977, Quintela era secuestrada de una calle en Buenos Aires. Y cuando era secuestrada, era embarazada con su primer hijo. Y como otras mujeres, era secuestrada de un minuto. Y llevada a un campo militar. Vamos a pretender que Jake no está aquí. Ya está en el video. Yo ya la grabé. Y, ¿sale? Era llevada a un campo militar que se llama el Campo de Mayo. No, lo bueno que no dijiste es como Emily. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como agresiva. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos a regresar a la presentación. Ok, está bien. Eso sí.